¡Hola, Inaki! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué expectativas con esta película? ¿Cuál fan de Los Hombres G eres también? Yo soy muy fan de Los Hombres G. Tengo muchos discos de Los Hombres G. Y una vez que coincidí con ellos en la radio, he estado de mudanza y no pude llevar los LPs para que me los firmasen y fue un disgusto muy grande. ¿Has oído hoy alguno? Bueno, ese día fueron muy majos porque me firmaron el nuevo que presentaban. Entonces tengo uno firmado, pero no de los clásicos que quería yo. Pues te voy a hacer un test, ¿vale? Me tienes que completar las canciones, ¿ok? Es imposible que falle. A ver. ¿De cuál de mi amiguita? ¿O te recogerás libre? Pues luego es pica pica. Vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme... Un jersey a rayas. La última. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche... No podrás contar conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Hombre! Te lo he dicho. Que vale, ¿ah? Porque digo, con esto que están cantando. No, no, no. O sea, era imposible no sabérmelo. Ya la última pregunta. El verano, agosto ya. Sé que vas a estar trabajando, pero ¿qué más vamos a poder ver? Bueno, me voy a estar escapando. De vez en cuando hago una semanita por aquí, otra por allá. O sea, que no todo va a ser trabajar. Tapeando y playa. Claro, porque estar ahí con Dani, Valeria, María, vale, que son muy majos. Santi. Es agotador. Eso es agotador. ¿En el momento en qué? Es agotador. Eso es peor que quedarte dormido al sol. Tú no sabes bien lo que es eso. ¿Cómo vas con los monólogos? ¿Has regresado? ¿Tienes algo también planificado por ahí? Hay los días sueltos que me quedan, que no estoy ni de vacaciones ni tapeando. Estoy haciendo monólogos. O sea, que actuaré por ahí. ¿Cuándo duermes? No lo sé. Espero no dormirme en la película. Creo que no. Va a ser imposible. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pasando mucho calor aquí. ¿Estás frío? Sí, pero bueno, venimos a pasarlo bien. Hoy me lo voy a pasar bien, como dice la canción. Yo quiero una camiseta también. Claro. Oye, Uri. 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 Una camiseta para acá. ¿Ves? Mira. Gracias. Mira, ¿ves? Categoría pura. Mira. Mira. ¿Cuán fan de los hombres que eres? Pues soy fan desde muy pequeño que fui al cine a ver la primera película que hice era la de Sufre Mamó. Eso fue en el año 86, 87. Y la fui a ver al cine de mi barrio dos veces. Y en los viajes que hacíamos en coche, que antes íbamos con la cinta de cassette. Fíjate. Tenía dos cintas favoritas. La de Sufre Mamó y una de 9 pieces que llevo chanclas. Y de tantas veces que la pusimos, la cinta del calor se dobló. Y ya nunca había en el radiocassette. Te estoy hablando ya, vamos, hace más años que la Tana. Vamos, muchos años. Entonces es que esta canción me la puedes cantar, ¿no? Espera, espera. Estoy llorando en mi habitación. Espera, espera, que lo voy a dar todo. Todo se nubla a mi alrededor. Que me perdone David Sumer, ¿eh? Ella se fue con un niño pijo. En un forfio está blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a enviarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello. De polvo pica, pica, sufre. Vamos. La hemos clavado. Ya está. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? ¿Ganas de ver? ¿Puedo pasármelo bien? Muchas ganas, muchas ganas. Porque además soy muy fan de David Serrano. Aparte de Amiga. Y todo lo que hace me gusta mucho. Y aparte de los hombres que me encantan. Entonces... Sí, sí, sí. Nunca las he conocido en persona. ¿Cuántas canciones, no? ¿Recuerdas de los hombres? Fíjate, a mí me gustaban tanto que fui a ver una película que hicieron ellos. ¿De los 83? Sí, sí. Que creo que se llamaba Sufre Mamón o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas tú de ese momento? Ay, pues que era muy pequeña. Era muy pequeña y me gustaba mucho la música. No había móviles. Vivíamos en el barrio. Teníamos otra... Otra vida, sí. Otra calidad de vida que se echa de menos a veces, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora todo va muy deprisa. Todo es muy artificial. Ya no nos queremos tanto. Exacto. Pero bueno, Pilar, yo quiero que me cuentes. Ahora también viene agosto, veranito. Pero también has estado grabando y ya creo que a través de mi ventana, ¿no? Cuéntame un poquito. ¿Qué me puedes contar? Sé que no mucho, pero algo me podrás decir. Bueno, pues que se van a hacer las dos películas más y nada, que son maravillosas las dos. Y que si la primera gustó, yo creo que la segunda o la tercera la gente va a alucinar. Ostra, te juro que no va a dejar ahí. Tú vas a salir en las dos que vienen también. Sí, 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 sí. Salgo en las dos, sí. Eso siempre es una maravilla porque yo recuerdo que esa madre era perfecta. Era más que madre, creo que era una amiga, ¿no? Bueno, no sé, es lo que yo a veces decía, pero es demasiado buena. Me decían, no, 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 tal, sí, sí, sí. No, no, pero bueno, le pasan cosas con la madre ahora, sí. Sí, 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 sí. Pasan muchas cosas, muchas, muchas cosas, sí. Me vas a poner el hype muy alto, ¿ah? Estoy leyéndome el segundo libro. Es que no nos dejan decir absolutamente nada, pero solamente decir que han estado muy bien y que van a pasar cosas increíbles y que ya los guiones eran maravillosos y entran personajes nuevos también. Qué maravilloso. Sí. Y aparte de eso, ¿también otros proyectos que tengas? Estoy rodando una serie que se llama Mentiras Pasajeras, con el deseo. Félix, ¿no? Félix Sabroso, sí. Nuestro querido Félix, que le queremos tanto, ¿cómo está siendo el rodaje? Bien. Maravilloso. Porque tenéis un reparto súper grande también, ¿no? Sí, está Elena Anaya, Hugo Silva, Kim Gutiérrez, Susi Sánchez, sí. Y para terminar, Vila, solamente quiero que disfrutes muchísimo de esta película y una canción en especial que tendrías de los hombres G, ¿cuál sería? La de Marta tiene un marcapasos. Sí, me encanta. La dejo que disfrutes. Vale, muchas gracias. Fantástico papelazo, de verdad que he disfrutado en Entrevías. Enhorabuena por esa serie que también lo está petando en Netflix. Sí, 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 sí. Ha sido una grata sorpresa para todas y todos porque vamos a nivel mundial, o sea, está petando, o sea, que increíble. Yo creo que cuando una serie o un producto, digamos, ¿no?, de cultura, de cultura, tiene como esta serie que habla sobre los prejuicios y habla, pone un poquito, se acerca mucho a la gente y a una realidad aquí en España, yo creo que eso también llega, ¿no? Lo particular llega a ser universal muchas veces. Como tú dices, es una realidad, pero que no solamente será en España, sino que lo vemos en todo el mundo. Es cierto, porque en todos los países hay los barrios que están así, ¿no?, es decir, también marginados y que no están muy bien entendidos por la sociedad. Es cierto, es la gentrificación, ahí el tema de los barrios, la desintegración de los barrios, pues sí, es un tema universal, el tema que el capitalismo está ahí, ¿no? Está ahí que… Sí, Manolo, yo creo que me cuentes también, aparte, ¿qué proyectos más estás estrenando, vas a estrenar próximamente y en los que estás trabajando que se puedan contar? Pues que se pueda contar, no puedo contar mucho, la verdad, porque hasta que no, en fin, no puedo contar mucho, pero hay serie, hay serie de televisión, hay par de series de televisión que están ahí en ciernes y, por lo demás, de momento, solamente que Netflix ponga la segunda temporada de Entrevías, que la puso en Telecinco, pero que está ahí también… ¿La queremos ver la segunda temporada? Claro, está ahí, está ahí ya, está hecha, está grabada, está simplemente para que la disfrutéis. ¡Qué guay! ¿Qué te puedes contar un poquito de esa temporada? ¿Qué se va a poder esperar el espectador en esta nueva temporada de Entrevías? Guau, hay sorpresas, sí, está dentro, o sea, afortunadamente la segunda temporada se fueron, se grabaron las dos temporadas una detrás de otra, eso es importante porque… Sí, ahora justamente se hace mucho tiempo. Claro, y es como, es redonda, digamos, la primera y segunda, digamos, son como un mismo cuerpo, y en la segunda entra como más, ahonda más en ciertos temas, hay sorpresas, hay cambios, es bastante sorpresiva, la verdad, pero está dentro de… es como una madeja que vas tirando de un hilo, claramente, y que no es que se invente otras realidades, no, no, está dentro de esa línea. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un agradecimiento enhorabuena por ese proyectazo, porque me ha parecido fantástico tu papel, enhorabuena, aparte estás rodeado de actores y actrices de primera línea. Claro, no, yo lo que siempre digo, como un elenco de teatro, o sea, tiene que haber buenos músicos y entonces la partitura suena, ¿no? Y esto es igual, esto es, los compañeros y compañeras se ha trabajado muy bien, tanto humanamente como artísticamente, la verdad. Bueno, Manolo, ahora que disfrutes de Los Hombres G, de esta película que seguro te va a hacer, querés saltar del asiento para empezar a bailar, pásalo muy bien. Sí, porque bailar hay que bailar siempre, o sea, niños de todas las edades y gente mayor y tal, o sea, bailar no se puede perder, ¿eh? Por favor. Muchas gracias, Manolo. El cuerpinche, el cuerpinche hay que moverlo.